La diputada por Pérez Celedón, Rosibel Ramos Madrigal, no se guardó nada y la emprendió contra el gobierno, por lo que ella llamó un abandono total para el cantón generaleño y para la zona sur del país. Este cantón ha sufrido el olvido de un gobierno como el de Luis Guillermo Solís. Usted recorre las rutas nacionales en lastre y estas rutas nacionales se vienen manteniendo ahorita con maquinaria municipal o con maquinaria de las máquinas que hay en Pérez Celedón del MOB, pero nosotros no tenemos nada nuevo. Aquí no hay un centímetro de asfalto nuevo, aquí no hay un puente promovido si no es por la fuerza que estamos dando algunos jerarcas, algunos diputados. Pero yo creo que es un abandono evidente y además de la situación económica y social que está viviendo el cantón. Otro punto que cuestionó esta diputada son los índices de pobreza, que según el gobierno central disminuyó en la región brunca. Cuando el presidente dice que se ha reducido la pobreza en un 3% en la región brunca, pues yo no sé dónde, porque yo cada día uno ve más diferencias en las clases y también el tema es que la pobreza se reduce cuando hay trabajo y usted no ve empresas nuevas en la región. Si usted cruza de Buenos Aires para allá, esta carretera por este sector aquí de Buenos Aires para Palmar Norte y después ya el sur es un trillo, ya el sur es un trillo. La poca inversión en la zona es otro de los puntos que Ramos cuestionó de manera contundente al gobierno central del país. La inversión social y la inversión pública que se trató de lograr, que se hiciera en Pérez Celedón, definitivamente no se volvió a ver, no hubo esos ojos que necesitaba Pérez Celedón después de las crisis que hemos pasado, crisis de café, la crisis de las remesas, la costanera, los golpes. Pero es impresionante, Pérez Celedón respira y respira y respira y sigue respirando. ¿Por qué? Por la gente emprendedora, por la gente trabajadora, por las mujeres fuertes, por los hombres fuertes. Y no perdió el momento para cuestionar también los temas fiscales tan discutidos por estos días. Sí, sí necesitamos otra oportunidad y el señor presidente de la República no lo entendió. Lo vemos en el tema fiscal, el gasto crece todos los días, el compromiso que se dio de campaña, de caminar diciendo voy a acabar con los privilegios, voy a acabar con las pensiones de lujo, los salarios de lujo, todo esto se ha ido logrando por algunos diputados que nos hemos unido a golpear la mesa. La diputada una vez más envió fuertes palabras contra el gobierno de don Luis Guillermo Solís.